Bueno, lo primero, buenos días y muchas gracias por acercaros aquí en esta mañana a la Dora que tenemos en Segovia y solo hay dos mensajes. Uno, que creo que es importantísimo, es que no se ha producido ninguna incidencia ninguna de reseñar. Es decir, la jornada electoral en nuestra ciudad está transcurriendo con absoluta tranquilidad y normalidad, como ha venido siendo en los últimos procesos electorales en Segovia. Ese es un mensaje. Y el otro, que creo que es el más necesario, es hacer nuevamente una llamada a la ciudadanía para que no les asuste el frío, salgan de sus casas, vayan a sus colegios electorales a votar, porque verdaderamente el voto es el instrumento más poderoso que tenemos los ciudadanos en democracia. Es ese instrumento que nos iguala a todos. Seamos del signo ideológico que seamos, seamos del nivel económico que seamos, el voto vale igual para todos. Y el voto es un instrumento tan valioso que no hay que desperdiciarlo nunca. Desde aquí una llamada para que todos los segovianos y todas las segovianas acudan a sus colegios electorales a votar. Y espero que al final del día podamos hacer el mismo balance, que todo ha transcurrido con normalidad y que hemos sabido participar de lo que llamamos la fiesta de la democracia, que creo que es el mejor apelativo, pues con alegría, con convivencia pacífica y con absoluta tranquilidad. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Bueno, pues es importante venir a votar, que estás en clipe y con gente, venimos a votar. La verdad que tengo un gripazo impresionante. Madre mía. Dos cosas muy importantes. La primera, quiero agradecer a los cientos de apoderados interventores que tiene el Partido Socialista de Primera de la Provincia. Y segundo, ya digo, ahora en serio, a pesar de todo, a pesar del tiempo, a pesar de la gripe, hay que ir a votar. Es nuestra herramienta más poderosa y yo animo a las segovianas y a los segovianos a que participen, a que lo hagan en libertad y a que piensen que hay que votar hoy para decidir mañana. Y mañana ya no habrá tiempo de decidir otra cuestión. Así que hoy es el día de hacerlo, de decidirlo y de construir un país, una provincia, pues que mira al futuro de una manera, yo creo que más adecuada para los intereses de cada volumen. Así que no puedo decir mucho más, como es obvio, pero creo que es suficiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.